Música Seguimos en Más que Dos. Profesor, de su experiencia personal, de esos espacios que hoy lleva como director, locutor... Bueno, te digo que hoy soy director y locutor porque además yo no renuncio jamás a mi verdadera esencia que es la locución. Pero la vida me propició ser fundador de la fanca en Holguín y me gradué como director. Aunque ya cuando yo me gradué antes de ingresar a la fanca ya yo dirigía programas. No dramatizados, pero sí hacía otros en CMKC. Y bueno, esto mismo me fue llevando una cosa a la otra. Hacer trabajo de narrador, de director, me fue llevando a empezar como actor. Es decir, directores que me ponían, me probaban y yo iba haciendo mis papeles y me fue motivando. Ya tenía algunas referencias. Gracias.